Música Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Esos abrazos se confunden sin cesar Me perdona que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco pa' la doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' la doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' la doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Ven, ven, cinco pa' la doce El año va a terminar Ven, ven, cinco pa' la doce El año va a terminar Si te sientes solo y triste Y no tienes donde llegar Ven, te invito a mi casa Ahora, para que pases contento Contento esta noche Esta noche de navidad Ven, ven, cinco pa' la doce El año va a terminar Honra a tu padre y tu madre En la Biblia escrito está Régale a Dios Régale a Dios Que lo pasen contentos Y felices En esta Navidad Ven, ven, cinco pa' la doce El año va a terminar Y si no la tienes viva A tu madre que tanto quisiste Véjala tú pa' visitarla Llévalé un ramo de flores Que con ella tú debes estar Tú debes estar Ven, ven, cinco pa' la doce El año va a terminar Ven, ven, cinco pa' la doce El año va a terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!